Llegamos en el segundo puestito, mijines, aquí también hay frutitas, mote, habas, poñones, carne, puy, chicha, ají, papa, no sé ni por dónde empezar, mijines, bueno, creo que primero hay que cantar para ganarse la comida, escuchen mi voz angelical, por favor, voy a cantar ya. Guatiu, guatiu, tardito, nunca marí, chabutí, nunca marí, chay, ají, nunca marí, chay, ají, 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 ¡Suscríbete! Para ir a pasear, obviamente necesitamos paseadores y por eso estamos aquí con estas bellas y hermosas señoritas aquí presentes que se están vistiendo, porque no se va a pasear con cualquier ropa, imagínense, tiene que vestir una indumentaria para los carnavales. Aquí me encuentro con... Yo soy Cori Iguamá, de la comunidad de Correo Bucó. ¿De qué no me gusta flechaje carnavalero? Ahorita estoy poniéndome la salla, que es la pollera, que va a dos polleras, es tradicional lo que nos colocamos aquí. Porque estamos obviamente en los páramos, para abrigarnos, por eso. ¿De qué material te he hecho esta pollera? Esta pollera, bueno, es de orlón, es de un material que ya es como más... Elaborado. Elaborado, no tanto industrialmente. Y el color siempre tiene que ser amarillo y todo alzado la polla. Sí. Pasándome el pollera ahí. Qué bella, ya está muy pervertido. El color siempre tiene que ser rojo y amarillo. Son los colores básicos, como los colores vivos que representan a nuestra nación Cañarite. ¿Y esto de aquí sería una blusa? Es una blusa, nosotros le hacemos talpa, pero hay unas talpas que ya se han transformado, entonces son camisas que son ya transformaciones. Y ahí tenemos nuestro tupo, también es tradicional. Tiene también la incrustación de la religión católica. Esa lo colocamos con nuestra abuela Karinita. También sirve como la defensa, mi hija. Sí, ah, sí, también. Ya pues paja. Alguien se quiere pasar de vivo con ese paja ahí, sin ojo. Sí. Y obviamente para pasear en el carnaval sí o sí se tiene que salir con la cajita. Básicamente consta de lo que es una maderita con hilo y cuero. Este es cuero de oveja, pero el cuero de gato es el que hace sonar más la caja. Para que suene así, mi hija, es como lo están escuchando. Atrás tiene un tipo liga seria. Eso es lo que le da la vibración y da el sonido para que suene como suena, mi hija. Yo también traje mi propia cajita aquí. A ver, haremos una competencia de quién suena mejor. Dele. Ah no, ya gané. Aquí estamos con el señor Pablo Acero, que nos va a explicar su vestimenta, lo que está puesto. Empezando desde pies y a la cabeza, vamos a ir. Bueno, comenzamos con el samarro. Ya. El samarro está hecho de un chivo. Vamos con la kushma, el chumbi, que representa como un cóndor. Esta es una kushma, ¿quiénes? Y este es un poncho. Este es un poncho. El traje de él todavía no está completo, sin el sombrero carnavalero. Esta está representada la chacana, la cruz del sur. En las cuatro direcciones sería el fuego. Representa al este. Este representa al sur. Todo elementalmente al agua. Y esto sería al oeste, a la oscuridad. Y sería esta otra puerta, que sería la blanca del norte, la sabiduría. No es por poner que pone los colores. Todo tiene un significado, mi gente. La parte roja tiene que ir al frente de la cabeza. No se puede poner a cualquier lado. Esa es una piccha. Es un bolsito para... Guanyarse. Guanyarse, sí. Exactamente. Obviamente la comidita o lo que dé. Ya no puede entrar en el estómago aquí, hace guay. Y también, para eso también hay estos. Aquí también se puede poner. ¡Ah! ¡Híjole! Escucha, este traje es completo, mi gente. Sirve para todo. El traje no está completo sin su chicote. Pata de venado. Sí. O esto se le pega a nuestra mamá. O esto es para corregir a los niños. Así. Rechaleado. Para el psicólogo activo, ve. Obviamente el pingullo. Sí, pingullo. ¡Híjole! Y aquí está la parte más importante. De un paseador. La chicha está mezclada con un poco de aguardiente. ¡Híjole! ¡Chaguito, mi gente! ¡Eso! Esto sí es para tener energía para toda la noche, mi gente. Sí. Faltaría la baraca. Y más antes era para las peleas. ¡Híjole! ¡Locazo! Esto en la cabeza y ¡Chao! ¡Chao! Conoce San Pedro. Conoce San Pedro. Mi gente, los carnavaleros y las carnavaleras ya se acabaron de prepararse. Ya vamos a salir a pasear, pero a mí me han dado un sombrerito de cuero de vaca, mi gente. También voy a poner esto ya tan para identificarme como un carnavalero. ¡Y listo, carajo! Ya estoy con mi office, carnavalero. Solo chequen esto. Bueno, no es completo, pero lo más importante es la cajita que está aquí. De aquí sí, mi gente, nos vamos paseando las comunidades del Cantón Cañal. Ya estamos llegando al Tucaita. Y pues ahorita aquí ya se está formando la gente. Tenemos que ir haciendo un coro musical, llegar cantando. Con la cajita y con el pingullo. Así es que, nosotros también nos vamos a formar. Ya solo estamos esperando que el líder de arriba nos diga que avancemos. Y ahí avanzamos. Hasta esto, seguimos tocar. Y aquí les voy a explicar cómo se festeja el carnaval en mi chanta. La forma de festeja es ir paseando casa en casa. Esperando a que las familias nos reciban con un vaso de chicha. O purito o chago. O cualquier cosa que nos dé energía para caminar todo el camino. Y comida también, mi gente. Y pues, pero aquí hay unas cabañitas con comida. Así es que ya no tenemos que estar yendo a las casas. Y obviamente, el purito. Ah, es chicha. Chago ese. Ay, Dios, solvague. ¿Y una bota de chapuzcaya? Azova. Azova. Ay, Dios, solvague. Salud, salud. Azova. Mapanagua. Ay, Dios, solvague. Bueno, eso es para coger la energía. Con fin de montaje este gernito lo que compro. Azova. Ay, azo el machasta. Solo por una copa, ¡zas! La china, cu'llaca, aca, aca, ruia, tlahuaca, clean. AQI hay comida para escoger uno que quites venir dos gusta? AQI también te llevan los bonos con misonderninos. Esquicito, caracol. 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 La Pato Bibi Y Pedatriz La Pumbo Bibi Chiling Chalani Gani Lai 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 Lai! Solo de Lai 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 Lavo! Que se hable! Llegamos! En el segundo puestito! Aquí también hay frutitas, mote, habas, poñales, calde, puy, chicha, ají, papa, lo que sea por escoger. No sé ni por dónde empezar, mijines. Bueno, creo que primero hay que cantar para ganarse la comida. Escuchen mi voz angelical, por favor, voy a cantar ya. Yo sé, papá, chau chamegui, esto se come con todo y cascarita con un poco de uchu. Esperemos que no estén picando. Bueno, bueno, bueno. 10 sobre 10, comida de dioses. Vamos a otra campaña. Dios os pague. El mero, mero. Silvamos, pues, silvamos. Salud, salud, salud. Vamos a ir al escenario para que demuestren lo que ustedes prepararon. Sí, sí, sí. Demuestren lo que ustedes prepararon. Apu Reini. Apu Sami Chasquina. Dios te lo pague. Silvamos. Bueno, mi querido, sigamos. Mamita, wasi, 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 un tardito. Wasi, wasi, mamita, wasi, wasi, un tardito. Yukamari, shabori. Yukamari, shayani. Yukamari, shayani. Yukamari, shayani. Slaves, silsate, liku, rosa, si, samamita. Slaves, silsate, liku, rosa, si, samamita. ¡Gracias! Un poco de monte que no tiene cualdad ¡Yo le pague! ¡Está delicioso! No ha habido queso, a mí me gusta el quesillo ¡Buenazo! Quesillo, Cañarejo, lo más delicioso del mundo Aquí está más pensado para una dieta fitness Para estar todo light Ensalada, ¿me quienes ven? ¡Yo le pague! Cascarita, ¿me quienes ven? Y este Zamorito, ¿me quienes ven? ¡Que ven! No sé si es aquí, eso Gente de la Yoni Viene aquí a festejar el carnaval Disculpe una pregunta, ¿de dónde viene? ¿De Arizona? ¿De Arizona viene aquí a festejar el carnaval? ¡Claro! ¿Qué tal le parece la tradición Cañare aquí? ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Claro! ¿Le gusta el chaguito? Deve ser cuando, no tancha Pero hoy día se tiene que tomar chocke Ya llegamos a otra caballita Bueno, la comida no es gratis Se tiene que ganar cantando ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Tranca! ¡Perú, no! ¡Claro! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Más que todo, la interconexión del turismo es el pueblo humano, la naturaleza y el ser que... ¡Salud, salud! ¡Claro! ¡Al patamar sur y solo estamos acá en cama! ¡Ahí imagino! ¡Canta mano va a aceptar él! ¡Salud, salud! ¡Toma ahorita! 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 ¡Vamos! ¡Aquí están hilando lo que es la lana de ovejas con el cual se hace este tipo de vestimenta! ¡Ah! ¿Puchicacocque? ¡Ah! ¿Puchicacocque a pelo? ¡Aquí está el guatemal! ¡Aquí está el guatemal! ¡Aquí está el guatemal! ¡Aquí está el guatemal! ¡Ella misma ha hecho esto! ¡Miren! ¡Ven! ¡Yo beso esto! ¡Ven! ¡Esto es lo mismo! ¡Ah! ¿Y? ¿Por qué mismo? ¡Esto es de ovejas! ¡Eso es talento! ¡Vamos! y 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